Bueno, buenos días a los medios de comunicación, gracias por estar. Gracias a Paula Fabre, que hoy es directora del Instituto del Profesorado Nº 66. Gracias a Carla por estar en esta conferencia. Bueno, primero en lugar, comentarle a la comunidad que trabajo realizado por el Ejecutivo Municipal en el mes de junio de este año, charlando con la Ministra Silvina Frana, de Infraestructura de la Provincia. Entramos en una etapa donde se estaba hablando de obras, de infraestructuras de los distritos. Y cuando se tocó el tema educativo, en su momento yo le planteo dos escuelas para Calchaquí y ella me hizo, bueno, elegí una. Entonces elegimos el Instituto Superior del Profesorado Nº 66. El igual ya consta con un expediente en el Ministerio de Educación de la última etapa del expediente, desde el 17 de julio de 2016, que está en Educación, y entramos a trabajar en el tema relacionado a la proyección futura de este instituto. Cuando charlé con ella, le planifiqué que tenía terreno el instituto, todo con un proyecto armado, y automáticamente se empezó a trabajar, porque yo le planteaba que pensando en el futuro del Calchaquí, en la proyección que tiene Calchaquí, y que ese instituto, con la capacidad que tiene de seguir formando profesionales, de alguna manera decirlo, teníamos que buscar la forma de cómo armar una estructura más imponente, más grande, con más capacidad de acción. ¿Qué hace este municipio? Le plantea al Ministerio, que ya se ha hablado con ellos, ya estamos en contacto con los arquitectos y demás de la provincia. La municipalidad, este es el expediente, que está del año 2010, perdón, 2016, el 17 de julio de 2010 en Educación, se va a organizar todo, lo único que no va a cambiar va a ser el expediente, pero todo lo que hay en la estructura y la infraestructura de todo lo que se va a hacer, por lo que nosotros hemos charlado en su momento, se hace todo nuevo. Porque se presentó un proyecto una vez, mientras que estuvo circulando para tener este expediente, y bueno, eso se va a empezar a trabajar a partir de ahora, arrancamos, hablamos con Paola, que tenemos que arrancar de cero. Entonces, de cero. ¿Qué hace el municipio? Este es el terreno, que está en Boulevard Belgrano y Tuizengó, en la esquina de Tuizengó. Esta es la medición que tenía el terreno, 22 del lado de la calle Tuizengó, y 33 del lado del Boulevard Belgrano. ¿Qué hace el municipio? Dona parte del corralón, hacia atrás, 16 metros más, por 40 de fondo, y hay una donación más de 7 metros más que se acerca a la Casa Fonami, por el Boulevard Belgrano. O sea que va a quedar un terreno de 40 por 40. O sea, la donación que hace el municipio son 16 por 40, más 7 metros más, por 36, 38 metros de fondo. En este sector. Creemos que con esas dimensiones, esas dimensiones podemos lograr obtener un edificio adecuado para lo que pensamos, relacionado, como planteaba hoy, el futuro de Cachiquí. Este sería el plano catastral, el plano catastral donde identifica el lote ya con todas las partidas correspondientes dentro de lo que es la comunidad, que le correspondía al municipio, y lo que va a donar. Acá está el servicio de catastro, ¿no es cierto?, del número de la parcela, sería, que se va a donar. Y a partir de hoy, yo la invité a Carla hoy para mandar al Consejo. Estamos armando, ya está la ordenanza acá en mi poder. Esta ordenanza en mi poder, nosotros necesitamos, Carla, que lo charlé con los concejales. La necesitamos, antes que se vaya en el receso, la ordenanza de esto para elevar a la provincia. Estuve hablando con Paola que automáticamente tenga la ordenanza de donación del terreno. Nosotros empezamos a trabajar por la parte de agrimensuras y demás, porque eso lo habíamos charlado también con la provincia. Y se lo vamos a facilitar, esto vamos poniendo de acuerdo recién con Paola, todo con el decreto correspondiente para explicarle dónde tiene que elevarlo, del colegio, de la escuela, del instituto, para empezar a trabajar. O sea, dependemos ya rápido de la donación de esto para que se empiece a más la estructura nueva, futura, de este proyecto. El proyecto yo en ese momento, en junio, le había pedido a la ministra que lo incorporen dentro de todas las escuelas de la provincia que iban a hacer. Lo incorporen dentro del presupuesto. Lo incorporó, va a estar en el presupuesto este año. Eso quiere decir que está presupuestado, pero yo calculo que desde agosto, septiembre en adelante, las novedades, aparte de trabajar todo dentro de infraestructura, va a haber otras novedades, seguramente, de cómo se va a llevar adelante esta obra, cómo lo va a definir el gobierno. Pero hoy la obligación nuestra es trabajar y facilitarle todo a la administración del gobierno de Perotti, a la administración de la educación y a los arquitectos de infraestructura de la provincia. Ya nosotros ponemos a nuestro arquitecto de la municipalidad para hacer un seguimiento de todo lo que se va a llevar a cabo en adelante, a cabo en adelante lo que es infraestructura, a medida que se van necesitando cosas, se le va a incorporar. Así que también le tengo que decir a Paola que la última charla que tuve, eso no te lo dije hoy en la conversación, en el mes de marzo el instituto tiene que trabajar grande, trabajar rápido, porque el mes de marzo aproximadamente tiene que trabajar los que se fueron, los alumnos, con el marzo, así como le van a manejar a ustedes, pero es importante que en el mes de marzo tengan el nombre de cómo se va a llamar este instituto, para incorporar también con un expediente y una ordenanza que se haga en la oportunidad correspondiente. Así que esa es una de las tareas ya para iniciar, después del receso de empezar a trabajar para poner el nombre. Así que nosotros a partir de ahora ya nos ponemos a disposición de los dos ministerios, de Educación y de Infraestructura de la provincia. Nos ponemos a los dos porque los arquitectos mutuamente se trabajan en conjunto para llevar adelante esto. Así que bueno, vamos a poner el esfuerzo rápido de trabajar en esto y a ver si este año logramos que por lo menos este año se llame la licitación pública. Yo creo que lo vamos a lograr, así que no podemos poner fecha, no podemos poner nada porque tenemos que aracar de cero en la organización y tenemos que trabajar seguramente cuatro o cinco meses rápidos en esto para lograr que tengamos todo a disposición. Nosotros también pusimos la parte jurídica del municipio, yo también para trabajar porque hay cosas, y la parte castastral también porque hay cosas que hay que manejar con castastrales provincias para que pase a la educación más allá de la ordenanza. Así que está todo encaminado para trabajar sobre esto. Así que bueno, eso le quería comunicar a nuestra gente, a nuestra comunidad y a la comunidad educativa, que vamos a empezar a trabajar para que el Instituto Superior Profesorado Nº 66, por parte de los alumnos, los profesores y todo demás, que en marzo tengan el nombre y nosotros a trabajar por la estructura de lo que se quiera armar en el futuro en ese predio tan importante que tenemos en esa zona. Así que de mi parte, gracias, y bueno, la abuela, Carla, ah, voy a firmar el... La obra ya fue a aprobar, no se va a plantear. Nosotros le pedimos a la ministra en el mes de junio que lo presente, lo pongan para el presupuesto con el tema educativo del Distrito Cachaquí, donde hoy te expliqué, en su momento me dieron elegir dos escuelas. Yo pedí dos escuelas y me dieron a elegir una, y elegí esta. Fue así, porque yo voy a ser franco, en su momento la otra la había empezado a pelear, porque pedí, ya te digo por cuál la pedí, pedí por la escuela especial, que tiene el terreno ya en la zona de San Martín, y por el instituto. Me dijeron, Rubén, elegí una. Yo elegí esta por la magnitud y demás, y seguramente empiezo a trabajar, después de esto empiezo a trabajar por la escuela especial. Así que una de las tantas deudas que tenemos nosotros también acá en nuestro distrito, de trabajar por esa institución, de que tenga una escuela adecuada en el terreno que se compró en su momento. Así que yo te debería explicar algo. Cuando Cucheta era senador, me llamó a mí y me dice, Rubén, en ese momento, me están sobrando, tengo un sobrante ahí de la cámara que me corresponde, lo voy a comentar porque nadie lo sabe. Y en su momento lo dije, tengo un remanente de 90 mil pesos. ¿Qué hacemos? Automáticamente se compró ese terreno. Fuimos y compran ese terreno, ese terreno de discapacidad en su momento, que después se colocó a las piedras fundamentales y demás. Así que, gente, eso lo quiero recordar para que la gente sepa y los directivos saben cómo fue ese momento la compra del terreno. Así que seguramente vamos a tener que trabajar. Y lo incorporaron en el presupuesto. La provincia en educación aprobaron todos los presupuestos de educación y todo lo que se tenga aprobado dentro de las distintas cámaras. Y nosotros ahora vamos a trabajar por lo que es en este momento en educación, por una de las infraestructuras. Tenemos que trabajar ahora por el individuo. Gracias.